La rancha y nadie dio nada. Pedimos justicia. Se cumplen ya 28 días de la desaparición de Gustavo Barrios aquí en la capital de la provincia del Chaco, en inmediaciones al río Paraná. No se sabe absolutamente nada de él. Las familias, familiares, amigos y también, obviamente, personas que se están sumando a esta búsqueda están marchando en estos momentos por las calles de la capital de la provincia. La marcha va desde la 9 de julio hasta la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. Van a entregar allí un petitorio para poder articular un poco más acerca de esta búsqueda. Hasta ahora no se sabe absolutamente nada. El fiscal de la causa va a llamar, aparentemente, a nuevos testigos. Va a pedir nuevas cámaras para poder, justamente, esclarecer este hecho que ya lleva 28 días sin ningún tipo de novedades. Así está la causa. Noticiero 9 dialogó con los padres en una búsqueda prácticamente desesperada. Estamos como en el principio, en foja cero, porque todavía no hay ni una investigación, nada. Quedaron solamente con las declaraciones de las cinco personas esas y ya el fiscal ya estaba queriendo cerrar la causa. Ahora pusimos una nueva abogada y, bueno, ahora están haciendo los trámites en corriente para que se reactive la búsqueda, para presentar más pruebas. Y, bueno, estamos en eso para ver si se ponen las pilas el fiscal y da una mano también, porque es muy lenta la justicia de corriente, muy lenta. Y lo concreto hasta ahora es que la abogada se presentó hoy, hoy recién empezó a actuar y ya le pidió que reactive la búsqueda y habló con el de prefectura para que se realice eso. Y aparte va a pedir también las cámaras, que no se pidió nunca, que no investigaron nunca. Y, bueno, estamos en eso, vamos a ver qué novedades pasa después de esto. ¿Existe la posibilidad de que pidan el cambio fiscal en la causa? Y también cabe la posibilidad, sí, sí, porque esto ya lleva 28 días y no avanzó para nada. Así que nosotros, si sigue esto así, vamos a tener que pedir urgente que se lo remueva del caso. ¿Con prefectura tuvieran algún tipo de contacto, les dijo algo? No, prefectura simplemente que sigue la rutina, o sea, la búsqueda pasiva, que es un barquito que van dando vueltas y nada más. Para mí, mi hijo no cayó nunca al agua, para mí nunca cayó al agua. Acá hay otras cosas, atrás de todo esto hay otras cosas. ¿Van a ir a diputados, Sergio? Sí, tenemos un petitorio para presentar ahí en la Cámara de Diputados, que nos van a atender, para ver si podemos tener alguna ayuda, algún consejo, algo para que podamos esclarecer este hecho, sobre todo porque no puede quedar impune una cosa, que desaparezca, porque sí, que nadie vio nada y ya están queriendo cerrar la causa. No, de ninguna manera. La desaparición de Gustavo Barrios, necesitamos justicia para la familia, que lo sigan buscando.